Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, no hay razón para vivir En soledad viviera hoy Y en mis tristezas moriría sin esperanza Nunca me alejaré de ti Nunca te alejiste de mí, por favor Por esto hoy vengo ante ti Porque quiero habitar En tu presencia En tu presencia quiero estar Quiero sentirte, mi Señor Yo quiero estar en tu presencia Y darte gracias, buen Jesús Quiero entregarte el corazón Y derramar toda mi alma En tus heridas descansar En tu presencia Señor Jesús Hoy estoy aquí Yo no tengo nada Para de tu amor Se moriría mi corazón En tu presencia Si tú no estás En tus heridas descansar En tus heridas descansar En tus heridas descansar En tu presencia En tu presencia En tu presencia Gracias.